En esta presentación, echaremos un vistazo a la documentación de auditoría, teniendo en cuenta nuestro objetivo dentro de la auditoría de dar una opinión sobre los estados financieros para que estén de acuerdo con cualquier estándar que se diga que están de acuerdo con los principios de contabilidad, generalmente aceptados. Para ello, contaremos con procedimientos de auditoría. Y, por supuesto, tendremos que documentar esos procedimientos de auditoría para respaldar nuestra decisión. Ahora vamos a hablar más sobre esa documentación. La documentación de auditoría. La documentación de auditoría es el registro de los procedimientos de auditoría realizados, la evidencia irrelevante obtenida y las conclusiones alcanzadas. Así que leamos eso una vez más. La documentación de auditoría de los auditores registra los procedimientos de auditoría realizados. Así que eso nos va a dar nos dice que hicimos realmente dentro de la auditoría para obtener evidencia de las afirmaciones que se hacen o para la opinión que damos sobre los estados financieros. Y luego tenemos la evidencia relevante obtenida sobre la evidencia que se obtiene. Por lo tanto, queremos documentarlas. Y la conclusión a la que lleguemos, por supuesto, se basará en la evidencia a la que vayamos a donde nos lleve la evidencia en términos de la conclusión, la documentación de auditoría o los documentos de trabajo. Las funciones. Estas son las funciones de la documentación de auditoría. A menudo las llamamos documentos de trabajo. Dado que los documentos de trabajo son algo que elaboramos en el lado de la auditoría, vamos a incluir los documentos de trabajo como parte de nuestra documentación de auditoría, parte de nuestra evidencia, parte de nuestro apoyo, de nuestra opinión, de modo que proporcione apoyo para el informe. Por lo tanto, cuando creamos el informe de auditoría, que proporciona nuestra opinión de auditoría, la documentación, por supuesto, respaldará esa opinión, ayudará en la planificación, el desempeño, y el desempeño. Y la supervisión de la auditoría. Así que a medida que avanzamos en la auditoría, queremos documentar a medida que avanzamos y la forma en que documentamos a medida que avanzamos será de tal manera que nos ayude a avanzar con el desempeño de la planificación y la supervisión del proceso de auditoría real. Proporcionar un punto focal para revisar el trabajo de los subordinados ayuda a proporcionar una base para las revisiones de calidad. Así que la documentación va a ser algo que vamos a usar. Con el fin de revisar también, cuanto más estandarizados sean los procedimientos que realizamos, y cuanto más estandarizada sea la documentación de esos procedimientos que tenemos, más fácil será para nosotros delegar esos procedimientos a otros y luego revisar el trabajo que están realizando ellos. La documentación de auditoría debe mostrar cómo la auditoría cumplió con las normas de auditoría y prácticas relacionadas. Mostrar evidencia de la conclusión de los auditores sobre cada afirmación material de los estados financieros. Mostrar que los registros contables subyacentes concuerdan o concilian con los estados financieros y contienen un programa de auditoría escrito que explique los procedimientos de auditoría necesarios para lograr los objetivos. De auditoría, así como estar construido de tal manera que permita a un revisor experimentado por lo que estamos hablando de otro revisor. Si echamos un vistazo a esta documentación y respaldamos nuestra opinión, ¿qué pasaría si alguien más la examinara y viera si realmente respalda nuestra opinión? Tiene que estar construida de tal manera que un revisor experimentado de esa documentación pueda comprender la naturaleza, el tiempo, el alcance y los resultados de los procedimientos de auditoría. Las evidencias obtenidas y las conclusiones a las que se llegó y determinaron quién realizó y revisó el trabajo muestran que las fechas del trabajo y las revisiones del mismo. Así que la documentación, por supuesto, debe dar la evidencia. Y un tercero que tenga experiencia con la documentación relacionada con las auditorías debe ser capaz de comprender la naturaleza, el tiempo, el alcance y los resultados. Y el documento de trabajo también debe indicar quién hizo los procedimientos y quién está a cargo. Por lo tanto, a menudo tendremos iniciales o algún tipo de proceso inicial o de firma que diga, oye, esta es la persona que hizo el procedimiento. Aquí está la persona que revisó el procedimiento, tipos de archivos de documentación. Ahora, cuando almacenamos nuestra documentación de auditoría, normalmente vamos a tener un archivo de cliente y, a menudo, se agrupará en dos tipos de archivos de cliente. Tendremos un archivo de cliente para los archivos permanentes y luego tendremos un archivo de cliente. Así que estos archivos actuales van a ser la información actual en la que estamos trabajando en la auditoría actual, el año en curso en el que vamos a trabajar en el archivo permanente. Vamos a tener ese tipo de información que va a estar allí durante largos periodos de tiempo. Entonces, cuando piensas en estos dos tipos de archivos, si estás configurando tu sistema de auditoría, estás configurando tu sistema para los clientes. En general, si eres un contador público, a menudo quieres pensar qué tipos de archivos van a estar allí que no van a cambiar, van a estar allí durante un largo periodo de tiempo. ¿Qué tipo de archivos quiero poner en el archivo actual? Son archivos que posiblemente si hago una auditoría anual, van a cambiar cada año. Estas son las cosas que van a cambiar cada año y ese es un tipo típico de acicalamiento, un tipo de actividades de archivo permanente. Los estatutos corporativos, obviamente, no van a ser algo que... Ponemos eso en el archivo permanente, contratos significativos para si van a ser contratos a largo plazo por un largo periodo de tiempo, queremos tener eso en el archivo permanente, posiblemente el plan de cuentas. Los controles internos son algo que se puede configurar y establecer durante un largo periodo de tiempo, los organigramas van a ser algo que normalmente tiene un periodo de tiempo más largo, porque cuando consideramos los organigramas, normalmente estamos pensando en la alta dirección de la organización, el plazo de las acciones y los bonos emitidos. Cuando pensamos en el archivo actual, estamos pensando en ese tipo de cosas que van a suceder en el periodo de tiempo actual. Por lo tanto, la información de auditoría actual que estamos haciendo a menudo ocurre anualmente. Así que estas son cosas que podríamos agrupar, básicamente anualmente, en términos del archivo actual con el que estamos trabajando. Así que tenemos los asientos de ajuste, tenemos el plan de auditoría y los programas para la auditoría actual del año en curso, el balance de prueba de trabajo para la auditoría en curso, el año en curso, tenemos los estados financieros actuales y los informes del auditor para el año en curso, las actas del periodo de tiempo actual y los documentos de trabajo. Entonces, a medida que avanzamos en la auditoría, luego la mayor parte de ella, lo que haremos es tomar el año actual del año pasado, hablaremos, veremos cómo se formatearía todo. Comenzaremos con el año, y cada vez que necesitemos sumergirnos en ese tipo de elementos que van a ser contratos a largo plazo o algo así, saltaremos al archivo permanente donde se alojarán esas cosas. El formato de la documentación de auditoría suele incluir algo así como y los diferentes tipos de empresas pueden tener diferentes formatos de sus documentos de trabajo. También tenga en cuenta que los documentos de trabajo no necesitan ser el tipo más formal de documento de trabajo para ser algo que sea útil dentro de la evidencia de auditoría. Pero lo que sí queremos en los documentos de trabajo, cuanto más estandarizados sean los documentos de trabajo, es algo de este tipo de información necesaria que se incluirá en este formato. Pero a medida que avanzamos en este formato, no tenga la impresión de que todos los tipos de papel de trabajo van a ser exactamente iguales o tener exactamente el mismo tipo de formato. Queremos tener esta información clave en él. Y este es un buen formato para tener los documentos de trabajo de la documentación de auditoría. Así que a menudo tenemos el encabezado que incluiría el nombre de la entidad, el título del documento de trabajo, que por supuesto nos dará una idea de lo que este documento de trabajo está tratando de hacer o que evidencia nos está proporcionando, el cierre del año de la entidad. Así que queremos saber cuál es su final, este documento de trabajo se aplica a él, luego tenemos una indexación y referencias cruzadas. Estas van a ser indicaciones que proporcionarán un rastro desde los estados financieros hasta la documentación de auditoría. Por lo tanto, vamos a utilizar algún tipo de referencia de indexación dentro de nuestro documento de trabajo que proporcione ese rastro desde los estados financieros hasta la documentación de auditoría. Esto se hará más evidente cuando veamos algunos ejemplos del proceso de auditoría de un tipo específico de cuentas, puedes imaginar básicamente que tomemos un balance de comprobación, etiquetar ese balance de comprobación y marcar las marcas de tal manera que podamos indicar qué documento de trabajo se va a vincular a qué tipo de partida en el balance de comprobación o en el plan de cuentas que estamos auditando. Básicamente queremos poder vincular esas cosas, indexando y haciendo referencias cruzadas para hacerlo. A continuación, tenemos indicaciones de marcas de graduación junto a los elementos del documento de trabajo que muestran las acciones del auditor y las acciones del revisor. Así que vamos a tener marcas de graduación que van a mostrar la acción del auditor y la acción del revisor. Una vez más, esto se hará más evidente cuando reunamos documentos de trabajo para afirmaciones y saldos de cuentas particulares. Y tenga en cuenta que los diferentes tipos de organizaciones pueden utilizar diferentes tipos de métodos para sus marcas de graduación y para su indexación y referencias cruzadas. Pero necesitamos tener alguna indicación de la indexación y las referencias cruzadas, necesitamos conocer esta información, necesitamos saber quién es la entidad que nos gustaría el título, queremos las entidades en las que estás, queremos saber cuál es la cuenta en la que estamos trabajando. Y quién es el que va a reunir esta información, quién es el que va a revisar esta información. Y, por lo general. Así que tenga en cuenta que, a medida que almacenamos esta documentación, queremos pensar en el futuro. Esta evidencia de apoyo. Obviamente, a medida que completamos la auditoría, a medida que hacemos el trabajo. Está fresco en nuestra mente, y podemos explicárselo a cualquiera si nos lo preguntan. Pero a medida que pasa el tiempo, por supuesto, es posible que algunas de las personas que trabajaron en la auditoría ya ni siquiera estén en la misma. Queremos asegurarnos de que tenemos la documentación en un formato de este tipo, que proporciona la evidencia necesaria para respaldar la opinión que se da. Y, por supuesto, parte de eso va a ser la forma en que organizamos, parte de eso va a ser la forma en que hacemos referencias cruzadas y usamos marcas de verificación dentro de la documentación. La documentación de auditoría es propiedad del auditor. Esto incluye la documentación preparada por la entidad a petición del auditor. Y esta va a ser una distinción importante cuando pensamos en los documentos de trabajo. Todos los documentos que reunimos es sobre la empresa que estamos auditando. Los propios documentos de trabajo forman parte de nuestra auditoría. Por lo tanto, cualquier documento de trabajo que reunamos como evidencia va a ser parte de la auditoría, no algo que va a ser propiedad de la empresa que incluye documentos de trabajo que reunimos dentro del proceso de auditoría. También incluye cualquier tipo de cálculo que le pidamos a la empresa que elabore como parte o en conjunto con el proceso de auditoría. La documentación debe conservarse durante varios años a partir de la fecha de finalización del encargo según la ley Sorben-Zoxley.